Y con una imagen nueva fue instalado el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. Varios proyectos inconclusos serán los temas de la Asamblea en estas sesiones. Con imagen nueva la Asamblea Departamental instaló el primer periodo de sesiones ordinarias del año 2019. Se deberá articular con el gobierno departamental porque este sería el último año de esta administración. Hemos instalado este primer periodo. Yo creo que lo manifestamos acá muchos diputados. Estamos en la recta final de nuestro periodo que termina en este 2019, al igual también para el gobierno departamental. Esto reviste una importancia especial en poder articular primero con el gobierno departamental cuáles serán las iniciativas que deben ir adelante. Dos, hay unos temas como son los temas por ejemplo del contrato plan, son los temas por ejemplo de las plantas procesadoras que están planteadas y que hoy están como elefantes blancos y que esperábamos que en este gobierno pues quedaran funcionando. Queremos saber en este último año y con este último presupuesto si van a quedar en funcionamiento o no. Temas por ejemplo como la gasificación para el departamento tendrá que ser uno de los temas que viene a esta corporación. Otro de los temas que se analizó durante la instalación del periodo de sesiones ordinarias de la asamblea es el programa de Construyendo País en Saravena por parte del presidente Iván Duque. Hablamos también de la visita presidencial allí al municipio de Saravena donde creemos que debemos ser muy organizados, debemos priorizar unos temas que puedan quedar allí porque lo que sentimos es que primero en el marco del Bicentenario no se le está teniendo realmente en cuenta al departamento y hoy en la construcción del nuevo plan de desarrollo pues lo que vemos es que estas regiones productoras cuando se dijo por parte del presidente Duque que le iba a retornar el 50% de esos recursos, lo que estamos viendo en esta modificación es que le están quitando mayor manejo, mayor posibilidad de intervención a la hora de priorizar los recursos. Hoy funciona a través de un OCAD pero ya lo que estamos viendo es que mañana esto va a quedar realmente en manos de los ministros, en manos del gobierno nacional, van a ser los que van a priorizar los recursos y me parece que eso es lesivo para la autonomía de los entes territoriales como lo define la Constitución Política de Colombia. El presidente de la Asamblea Departamental confirmó la renuncia del diputado Ferney Tique del Polo Democrático. El diputado Ferney Tique ha presentado su renuncia irrevocable ante la plenaria tema que fue sometido a consideración de todos y fue votada, fue aprobada por los demás diputados pues primero en respeto de su decisión y segundo al procedimiento legal que se debe surtir. Entonces ya presentada y aprobada la renuncia, esta corporación presentará a la registraduría que se certifique quién es la persona que sigue en la lista del Polo Democrático por lo tanto pues le estaremos notificando a esa persona para si está interesado en ocupar esa vacancia o de lo contrario pues hacerle el llamado a quien continúa también en esa misma lista. La mesa directiva de la Asamblea Departamental espera la comunicación de la registraduría del Departamento de Arauca el nombre de la persona que sigue en votación del Partido Polo Democrático para poderlo posesionar.